Bueno, información para jubilados nacionales. Amigos jubilados, queridos jubilados, estos son los que cobran hoy. Hoy cobran los beneficiarios, cuantos saberes no superan los 2.812 pesos, terminados en 8 y mañana los terminados en 9. Bien, muy bien, vamos con el PPP, a ver. Desde hoy podrán cobrar sus saberes los beneficiarios del PPP y becas académicas universitarias y terciarias. Para mayor información pueden consultar en el sitio de internet programasdeempleo.cba.gov.ar Bueno, muy bien, está buena la música esa, ¿no? El PPP para el PPP, bueno, esa, mira, esa, ¿ves? Está despierto y el TACA. ¿Cómo te va, lagarto? Buen día. Bueno, buen día, buen día. Asambleas municipales, ¿ahí en dónde? A ver. En control de transporte, siguen de asamblea, también en el hogar Padre Lamón, acá por incumplimiento de leyes de seguridad y higiene laboral, y en señalamiento de 10 a 14. Bueno, a ver, en los hospitales provinciales, ¿qué está ocurriendo? El Hospital Materno Neonatal continúa con la protesta en reclamo de mayor personal impulsada por el Hospital de Niños. El Hospital Misericordia realiza asambleas por falta de personal y servicios desde las 10 de la mañana. Bueno, a ver, información de servicios, porque los empleados judiciales también están con algunos reclamos. Si trabajadores del gremio de judiciales realizan asambleas y resienten la atención en los tribunales de Córdoba y el Interior para evaluar los avances en la negociación con el Tribunal Superior de Justicia, realizarán una asamblea general extraordinaria a las 14 horas en la que podrían decidir volver al paro. Bueno, muy bien. Ahí está el problemita de los judiciales. 9 de la mañana con 16 minutos. Se está discutiendo la porcentualidad. Se ponen de acuerdo ahí en los porcentajes que nos montan. Pero ahí está trabada la discusión y por eso los muchachos del Poder Judicial están en pie de guerra. En pie de guerra, en pie de guerra. En alerta.